El gobernador de la provincia es un gran esfuerzo y un homenaje a miles y miles de militantes, miles y miles de personas que han trabajado para conseguir esto, porque no lo hicimos solos, a cada uno de los partidos políticos, a los ciudadanos que han confiado en la responsabilidad de conducir la provincia de Corrientes, mi persona, le agradezco, a aquellos que no, bueno, vamos a seguir trabajando para que así sea, pero realmente hoy recibo esta distinción por parte del pueblo de la provincia de Corrientes y a través de la justicia, lo cual estoy sumamente agradecido y me asigna una gran responsabilidad para el futuro de los correntinos. La respuesta a la sociedad fue clara y contundente, así que esperemos que lleguemos a la altura de la responsabilidad que ellos nos están pidiendo. ¿Con qué objetivo ingresar a la legislatura? Yo tengo dos objetivos fundamentales, uno trabajar las normas que crean las condiciones para que el empresariado o la actividad privada pueda desarrollar sus actividades con todas las garantías jurídicas posibles y otro es trabajar sobre el código procesal penal que está saliendo, pero tiene normas complementarias que hay que hacerlo. Ahora con ganas de trabajar y emprender este camino, que espero sea muy próspero, que en este lugar, en este recinto donde todos representamos a la voz de cada uno de los correntinos, no estén los partidos políticos para conflictos entre sí, sino simplemente para tratar de salir adelante y dar al gobierno los mejores proyectos para gobernar. ¿Cuáles son los objetivos o con qué objetivos, con qué expectativas se ingresa a la legislatura? Cuando nosotros analizábamos las encuestas de temas preocupantes y prioritarios para la población correntina, siempre lideraban la falta de trabajo, la inseguridad, el tema del narcotráfico, las adicciones. Vamos a encaminar en función de esas necesidades que son de cada uno de los correntinos.